Las redes estallan ante la grave humillación de Manuela Carmena al rey Felipe V. Almohadilla Manuela Carmena, la jueza emérita y actual alcaldesa de Madrid ha generado un enorme revuelo en las últimas horas. La alcaldesa, caracterizada por sus políticas democráticas orientadas en la igualdad de derechos y libertades, se ha encontrado en el día de hoy con una problemática situación en la inauguración de Arco Madrid, la Feria de Arte Contemporáneo. La obra de Santiago Sierra, titulada Presos políticos en la España contemporánea, ha sido finalmente retirada por IFEMA pese a que el ayuntamiento, video se opuso. En la obra, se pueden apreciar 24 obras pixeladas en las que aparecen algunos rostros famosos encarcelados actualmente como el ex vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, algunos activistas del 15M e incluso dos jóvenes en prisión por agredir a guardias civiles. La alcaldesa de Madrid hace pública su disconformidad con lo sucedido en Arco. La obra del madrileño Sierra, ha sido calificada por la dirección de IFEMA de perjudicial para la visibilidad del conjunto de contenidos que tiene la Feria de Arco, por lo que se ha procedido a su retirada. Ante esta situación, Manuela Carmena ha decidido no asistir a la Feria de Arte Contemporáneo para mostrar su disconformidad con la retirada de la obra, argumentando que este tipo de situaciones provocan un retroceso en la democracia. Tal ha sido el descontento de la alcaldesa de Madrid con esta decisión de IFEMA, que ha escrito un tuit a través de sus redes sociales en el que se puede leer, el arte nos ayuda a entender lo que nos rodea. No estamos de acuerdo con la decisión tomada esta mañana por IFEMA en Almohadilla Arco 2018. ¿La libertad de expresión es el aire en el que respira la Almohadilla Democracia? ¿Carmena da plantón a Felipe V y Leticia tras admitir un retroceso en la democracia? Teniendo en cuenta la decisión de Carmena en el día de hoy, la alcaldesa ha dado plantón a los reyes Almohadilla Felipe V y Leticia, quienes sí han acudido a la inauguración de Arco acompañados por la presidenta del Congreso de los Diputados o el ministro de Cultura, aunque han evitado pasar por el lugar donde tendría que estar expuesta la obra presos políticos en la España contemporánea. La decisión de IFEMA sobre la obra adquiere aún mayor polémica tras saberse que el 93 del capital pertenece a la Comunidad de Madrid, el consistorio y la Cámara de Comercio. Un dinero público que se está empleando con prohibiciones por parte de algunos, lo que ha disgustado enormemente a la alcaldesa. Gracias por ver. ¡Suscríbete para más videos! ¡Compártalo con tus amigos y familiares!